Hola amigos del canal, gracias por estar aquí a través de Anteño TV. Me encuentro otra vez en nuestro auspiciante, Otauto, la mejor escuela de conducción que tiene el Cantón Antonio Ante. ¿Dónde está ubicado? Aquí en la calle García Moreno, Sociedad de Artesanos, junto al Banco Pichincha, frente a la ex escuela Policarpa Sala Barrieta, hoy Unidad Educativa Alberto Enríquez. Bueno, aquí estamos en Otauto y hoy tenemos una invitada especial. Nos está acompañando Dianita Ramos, quien es parte de la UNAPE de Antonio Ante. Primero démosle la bienvenida. Dianita, gracias por aceptar la entrevista, bienvenida. Muchas gracias, licenciado Alex. Siempre un gusto conversar con los medios, con usted, que representa aquí al Cantón. Y pues gracias a los auspiciantes también. Vea, yo quiero agradecer a muchísima gente que nos está pidiendo entrevistas. Con gusto vamos a tratar de ir a agendar. Y ya se viene una sorpresa por parte de Anteño TV. Ahí te la dejo picada. Ya se viene algo que vamos a estar viéndoles. ¿Dónde me van a tener más cercano y las entrevistas? Espero así tenga bien. Les pedimos muchísima paciencia a tratar de agendar muchas entrevistas que tenemos acá nosotros. Bueno, vamos a comenzar de un hermoso tema interesante que se dio aquí en el Cantón Antonio Ante, en la ciudad de Tuntaquí. Dianita, el día jueves se dio la presentación de la propuesta de una ordenanza en favor de las artes. Cuénteme, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues sí. Antonio Ante se despertó el 5 de agosto con los colores, con la música de varios artistas del Cantón, individuales, colectivos, con una gran banda, con la música de la banda que representa a Antonio Ante, con la intención de entregar una propuesta de las artes encaminada a la creación, difusión y el fomento de esta manifestación artística, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos con nuestros colectivos. Eso sucedió el día 5 de agosto. ¿Esos colectivos quiénes son? Son parte de nacionalidades, de pueblos y nacionalidades, en el caso de los Óvalos, Pueblo Natabuela, tenemos también en el sector de Invaya, de las parroquias de aquí, de Chaltura, tenemos de Andro de Marín. ¿Y son parte de algunos grupos de danza, de arte, de qué nomás? Sí, son de varias manifestaciones, tenemos danza, tenemos poesía, tenemos música, etnomúsica del compañero también que tiene en trabajo una sinfónica, de etnomúsica, tenemos literatura, poesía, artesanía artística, incluso hay compañeros que son artesanos, pero su creación lo hace que sea artesanía artística porque es de su creatividad. Oigan, le voy a comprometer aquí al final a Dianita y vamos a visibilizar a esos artistas a través del canal, porque a mí el arte, la educación y la cultura me encantan y que mucha gente los conozca y los mire. Recientemente yo quiero enviar un saludo a don Oliverio Corrales, que hizo la presentación de su obra en la Escuela Politécnica Nacional en la ciudad de Quito, me pareció espectacular, así que un saludo a don Oliverio allá en Chaltura. ¿Esta presentación de qué trata esta ordenanza? Bueno, nuestra ordenanza ha sido creada con el afán de que muchos artistas, muchos compañeros que hacen arte y no son conocidos, no son difundidos y que tienen que ir a buscar espacios en Cuenca, en Ambata, en Quito, tengan aquí en su territorio el espacio para ellos poder demostrar lo que hacen, lo que es Antonio Ante en Cultura, en Tradición y generar economía aquí mismo en el Cantón a nivel local, provincial y regional. ¿El proceso ahorita qué fue? Fue la presentación de la propuesta, ¿no es cierto?, por parte del proponente, en este caso el licenciado Jesús Tobá. Así es, el licenciado Jesús trabajó, bueno esta es la segunda ordenanza que el licenciado ya trabaja, la primera fue la de Educación, esta es la de las Artes y la construyó en conjunto con la UNAPE y con los representantes de cada organización, es construida con gente nuestra, ¿no? No es un tema nada más de copiar, pegar, es construido en base a las necesidades de cada artista que nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer. La intención de esto es, bueno, en primera instancia se entregó un borrador, nos ayudaron guiando con lo que podíamos corregir y se hizo la entrega oficial de esta propuesta para que sea aprobada por la comisión que será la encargada, pues sí tendremos que estar a la espera de su respuesta. Claro, el proceso ingresa a la comisión, les invitan a ustedes, a los diferentes actores, inicia el debate, luego obviamente después en una segunda propuesta entrará a la Cámara para la debatida y obviamente después a salir a la propuesta oficial. En esto, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Los beneficiados serán, como lo dice la propuesta, los artistas, ¿no? No solo de UNAPE, sino muchos otros artistas que tenemos en el cantón y que ya tienen trayectoria. Hacíamos un recuento el otro día, usted, licenciado, les debe conocer, debió haber conocido, teníamos un artista, compañero, fue uno de los fundadores de UNAPE, y él, en memoria a él, nosotros hemos querido hacer este trabajo porque fue un compañero que lamentablemente él casi fue en el olvido que quedó y esa no es la intención. No queremos que compañeros que son artistas, tienen su trabajo importante, queden al olvido. Es así que esta ordenanza tiene la intención de fomentar la creatividad, de dar los recursos para que los artistas puedan producir, puedan demostrar lo que tienen y difundirlo a nivel exterior de Antoño Ante, no solo aquí. Podríamos decir que el cantón Antoño Ante, con esta ordenanza que esperemos de que en próximos días y meses se debata aquí en lo que es el gobierno municipal del cantón Antoño Ante, transformaremos Antoño Ante en Antoño Ante sinónimo de cultura. Así es. Antoño Ante siempre ha tenido cultura, bueno, las culturas, nosotros le denominamos culturas, ¿no? Porque Ecuador es pluricultural, es multicultural. Entonces, Antoño Ante es uno de los territorios que tiene nacionalidades, tiene pueblos y por ende tiene una gastronomía grande, tiene distintas manifestaciones culturales, tanto religiosas, de festividades. Entonces, lo que pasa es que nos hemos dormido un poquito, parece que nos hemos dormido un poco, pero hoy tenemos la intención de revitalizar todo esto y recuperar lo que tenemos. Se mencionó de que es Renacer, ¿qué es Renacer? Bueno, en el caso de Renacer es uno de los proyectos que estamos trabajando, ¿no? Estamos con otras cuatro organizaciones de aquí también del cantón y nosotros a la cabeza en esta ocasión se ha decidido así, pero los otros compañeros, de acuerdo al trabajo que puedan hacer, ellos estarán en sus espacios también. Renacer viene no solamente del símbolo que tenemos en Andrade Marín, en la fábrica Inbabura, que de hecho es el lugar de donde nació toda la textilería, sino que también es el renacer del cantón Antoño Ante, el renacer de su gente, el despertar y el levantarse con la fuerza de que los brazos le representan, ¿no es cierto? Entonces, esa es la intención. Nosotros tenemos mucho para renacer, para revivir lo que somos, ir hacia adelante. Oiga, me gustaría preguntar qué es renacer a mucha gente que me está mirando y a muchos adolescentes, jóvenes y adultos, ¿de qué será el renacer de Andrade Marín que habla? Para que vayas un poquito y conozcas el cantón, eso es lo que quiero que sepas, porque hay que saber de dónde venimos, ¿no es cierto? Y de dónde somos para saber a dónde llegaremos. Todo este trabajo que se viene, también ustedes lo vienen haciendo a través de arte. Sí, 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 nosotros tenemos aquí unas muestras de lo que... Una muestra, nada más, porque tenemos muchos colectivos, ¿no? Este es un trabajo de uno de nuestros compañeros de Esaú Paredes, es nuestro compañero, ¿no? Es un trabajo que se lo viene haciendo algo que no se ha visto todavía, es algo que está en proceso. Es hecho en material de filamento. ¿Filamento? Sí, y tenemos aquí nuestro sello de renacer. Tiene ese sello de renacer, como ustedes ven son los hilos que representan la textilería y que lo está levantando con fuerza con los colores del cantón. Ya saben dónde es renacer ustedes aquí, miren. Tenemos también aquí una muestra del tren, de lo que es el tren. Le está llegando el tren acá. Saludos, felicitaciones a Fernando Jara, a Fabrica Inbabura, gracias por las invitaciones que nos han hecho el tren también. Sí, tenemos por aquí otra demostración. Todas estas obras hacen los artistas. Sí, tenemos con los llaveritos, bueno, y un sinnúmero de cosas más. Esto es una muestra, nada más. ¿Dónde pueden localizarles si desean estas...? Bueno, pueden contactarse conmigo, porque pues... Número de contacto. Mi número es del 09-8456-2206. Es mi número de contacto para que puedan directamente, para que yo pueda darles el contacto de los compañeros, un antecedente de lo que hacen, unas pequeñas demostraciones, como en este momento. Esto va a ser para el licenciado Alex. Ah, muy amablemente. Este es un recuerdito para el licenciado Alex, por toda esa apertura que tiene. Oiga, este trabajo es interesante. Qué bonito llegar. Ojalá se logre, ojalá se logre esta ordenanza aprobar. Y hablar de esta ordenanza sería hablar con una feria, con una exposición, con un simposium. Yo no sé lo que se les ocurra, conversatorios. Pero sería esto bueno y se va a generar bastante cambio en la juventud. Es la intención, como ustedes pudieron ver, en el lanzamiento de nuestra ordenanza y también que fue ya el lanzamiento oficial de Renacer, tuvimos la intervención de dos muchachos que son estudiantes de la unidad educativa, Abelardo Moncayo. Abelardo Moncayo, ¿verdad? La unidad educativa ha visto nacer grandes personajes, ¿no es cierto? De aquí, del cantón. Y estos muchachos es preferible que se encarrilen en el arte, en la música. Y ellos con todo gusto quisieron participar y van a formar parte ya de nuestra organización. Porque nuestra intención no es solamente crear arte porque sí, porque canta bonito, porque baila el detalle para que quede bien el evento, o traigamos al bailarín para que quede bonito. No, el arte es para educar, el arte es para sensibilizar. Le dicen, Alex, nosotros tenemos que cambiar la situación del cantón. A mí no me gusta ver que en el parque están muchos muchachos en condiciones de licor, de sobre todo otras cosas, ¿no? Música, que no es música en realidad la que hoy está, ¿no? Nosotros, bueno, creo que a veces nos dicen chapados a la antigua, pero en realidad la poesía siempre va a ser parte de nuestra vida y eso con sonido, con ritmo, es otra cosa. Estos muchachos están haciendo música. Y así hay muchos muchachos, mucha gente que puede ser parte de eso y no estar dedicado a otras cosas, pues que no queremos. Oiga, se viene esta propuesta, esta ordenanza, está ya en manos del señor alcalde. Obviamente pone a consideración de la comisión el proponente del licenciado Jesús Tobar. Entrará a ese análisis respectivo. Estaremos pendientes de todo lo que genere esta ordenanza, los debates. Ojalá se invite a la comunidad, a la ciudadanía, para que asista a mirar, que dé opiniones. Vi también a un gran artista por aquí, y lo voy a decir con nombres. Lo vi, mucha gente lo conoce. Lo vi a don Homero Cadena, yo ahí, y presentando. Y decía que, y me cogía así fuera micrófono, me decía, Profe Alex, qué bien que se haga algo por el arte, la cultura. Pero le digo, eso tiene que seguir, tiene que mantenerse, y ojalá llegamos, como le decía hace rato, a un mes de las artes aquí en el Cantón Antoñoante, donde se planifique eventos, donde se, con un lindo teatro que tenemos, ¿no? Con Fábrica Inbabura. De hecho, recuerden que nosotros en la Fábrica Inbabura hemos vivido ya, estamos cumpliendo un centenario, ¿no es cierto? Nosotros vamos a construir una obra de teatro que recoja la historia del Cantón, que recoja los puntos patrimoniales más representativos, lo vamos a construir para presentar en lo que nosotros tenemos en los espacios. Puede ser en la Fábrica Inbabura, puede ser en nuestras plazas, en nuestros parques, porque son espacios públicos, son nuestros, para la gente, para estar todos en comunidad. Porque muchas veces se cierra la obra para cierto sector. Hay gente que quiere acudir, pero no puede, porque le queda distante. ¿Quiere ir a Andrade Marín? Está lejos. ¿Quiere ir a la plaza? Está lejos. Pero entonces nosotros queremos ir visitando cada sector, cada parroquia, con las obras de teatro, con la música, con la danza, que tenemos aquí muchos grupos de danza. Oiga, yo quiero agradecer, Dianita, también a alguien especial. Hace pocos días nos hicieron una invitación. Les voy a dejar picados. Yo aquí les suelto pastillitas, después en la calle me dicen qué es lo que viene, y cuente más, y nosotros. A ver, les voy a dejar un picadito. Yo quiero agradecer a una agrupación aquí del Cantón, Antonio Ante, se une con la Compañía Nacional de Danza. Viene este fin de mes, ahí te voy a dejar picado. Acá hay una presentación en Fábrica Inbabura, y si quieres ir a ver eso, irás temprano. Así ya te cuento. Viene acá el Cantón, Antonio Ante, va a estar aquí la gente, y nos ha hecho la invitación. Muy agradecidos. Ya estaremos con el póster oficial, con el afiche oficial, dándoles a conocer. Dianita, cerrando esta entrevista, ¿qué mensaje le damos a toda la comunidad que nos ha visto? Bueno, en primer lugar, que debemos dejar estos distanciamientos, estas rivalidades. En realidad, nuestra organización tiene un lema, que es el trabajar en Minga, ¿no? La UNAPE, que es la Unión Plurinacional de Artistas Populares, es popular porque tenemos, estamos trabajando desde el pueblo, desde la gente, y sumamos a este trabajo conjunto, no solo por la ordenanza, que es importantísimo tener los recursos para el arte en sí, para educar a través del arte, sino para levantar el cantón, que ya es un cantón que siempre se ha mantenido. No es que esté tampoco mal, no, está bien nuestro cantón, pero necesitamos mucho más. Necesitamos unirnos todos, unir fuerzas para educar y tener otra visión diferente. Lo textil está muy bien. Nuestro cantón es conocido a nivel nacional e internacional, pero también tenemos otras potencialidades. Sí, muchas. Y muchas se van a ver. Ya se viene un invitado que va a hablar de otra potencialidad, como lo dice aquí, que tiene el cantón. Y ahora se van a saber quiénes me van a acompañar. Dianita, gracias por haberme acompañado. Listen, Alex, muchas gracias a usted y queremos hacer la invitación para este día sábado, también como parte de Renacer. Tenemos la actividad de la Pachamanca, con la que se dará apertura a la Feria Renacer. Bueno, aquí tenemos también nuestro afiche, que se hizo el lanzamiento. Nuestra Feria Renacer será el 11, 12 y 13 de octubre. Pero la apertura será con Pachamanca, una Pachamanca que es una comida ancestral, desde las 9 de la mañana en la estación del tren. Bueno, entonces nosotros también tendremos... ¿Qué día? El día sábado. Sábado, 9 de la mañana. Sí, estamos... Bueno, hemos sido parte también de... No de la Feria Verano, pero sí trabajando en conjunto como promocional. Entonces les hacemos la invitación, les esperamos a Luis en Alex, les esperamos a quienes nos ven ahí, para vivir el arte que tiene Antonio Ante. Y recuerden que Antonio Ante será el pionero en obtener esta ordenanza y en trabajar por las artes. Vamos por un Antonio Ante artístico y cultural. Yo quiero agradecer a Otauto, gracias por habernos permitido, gracias a Dianita por habernos acompañado y nos despedimos. Antonio TV, desde el corazón de Imaura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!